Debemos impedir que Francine y McPavo se sienten sobre ese árbol. Oye, Maxudor, tenemos una idea. Ay, no, otra vez está besando queso. Vamos, amigo. ¿Trajiste el queso de tu casa? Bien, llegó la hora. En cualquier momento, Francine y McPavo van a aparecer por allí para besarse con locura. Shh, muy bien, la clásica maniobra. Piglet y yo iremos a asustarlos, así McPavo parecerá un cobarde y tú llegarás a poner orden. No decidíamos qué da más miedo, un oso o el perpetuo o inflexible paso del tiempo. Nos disfrazaremos de osos del tiempo. Shh, 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 son ellos. Me encantan los hombres de aquí. En mi tierra natal son todos muy cultos y amables y apuestos e inteligentes. ¿Qué es eso? La vida se les va a terminar. Espera, ¿qué? Y todos los que conocen van a morir. ¡Es muy fuerte y tiene demasiada hira! ¡Suélteme al paso del tiempo! ¡No es tirada! ¡McPavo, les harás daño! Hola. Maxudor, ¿por qué tus novias se disfrazaron de basura peluda? No estoy seguro, pero lo hacen para ayudarme a recuperarte. Escucha, yo solo estaba buscando un novio por el verano. Eres dulce, pero te tomaste todo demasiado en serio, demasiado rápido. Sé que me puse raro. Es que jamás había sentido tanto cariño por una chica. Coincidimos en todo excepto en la evolución. Jamás había conocido a nadie que compartiera mi pasión por la vida marina albina como tú. Las joyas del océano. Maxudor, no sé qué más quieres que te diga. Ahora salgo con McPavo. Ah, ya lo sé. McPavo solo pelea por las personas que le importan mucho. Gracias, Maxudor. Sé que harás muy feliz a alguna mujer un día. Oh, hola, McPae. Francine y yo son... ¡No lo puedo creer! McPavo, deja de portarte como un tonto. ¡Qué atrevido! ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! Francine. ¡Papi! ¿Papi? Ah, eso explica algunas cosas. Cariño, debo ir a Sudamérica para votar un impuesto. Volaremos de inmediato hacia Perú. ¡Oh, Perú! Machu Picchu. Francine, espera. Quiero decirte que lo lamento. Aunque tal vez jamás vuelva a verte, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Oye, ¿quieres ir al aeropuerto conmigo? Ah, sí, claro que sí. Francine, ese chico es muy apuesto. Pienso lo mismo de usted, señor. Hasta luego, amigos. Gracias por todo. ¡No hay problema, Maxudor! ¡Seductor es a tu servicio! ¿Él no iba a llevarnos? ¡Ay, vamos! ¡Eso fue demasiado! ¡Qué ganas de arruinar el momento!